Hasta el 28 de febrero, 57 personas han fallecido en hechos violentos, 20 menos que a igual período del año pasado. El 14%, es decir 8, eran mujeres. Mientras en accidentes de tránsito han perecido 100 personas, entre ellas 11 mujeres. La ingesta de alcohol está presente en la mayoría de los casos. Seamos responsables. Hagamos de Nicaragua un país bonito, tranquilo y seguro.